Hola Pica, mi nombre es Brigita, yo soy boliviana y estamos aquí en Yolosa para hablar sobre la contaminación que se está generando. Ahora estamos yendo hacia el pueblo de Yolosa donde posiblemente se ha generado una contaminación, ¿por qué? Por la fiesta que ha habido ayer. Ahora que estamos encaminando hacia el pueblo de Yolosa, yo estudio en la escuela de Coroico, ahí aprendemos a reducir, reutilizar y reciclar. Pero cuando aprendemos algo, los papás no nos suelen apoyar mucho, o sea los mayores tampoco. Y aquí en el pueblo de Yolosa no se toma mucho la conciencia de eso porque ellos contaminan, nosotros intentamos reutilizar, reciclar y eso no puede variar así, eso no nos está ayudando nada y no va a mejorar así para el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, aquí hemos encontrado esta basura que hay aquí, de que cuando pasan los autos por este camino, tira a la gente inconscientemente y no tienen en cuenta el cuidado que tenemos que hacerle a la tierra, porque hasta a los animales se ven afectados por esto. Además cuando yo tengo una basura yo no lo boto ni en el camino, yo me lo traigo a mi casa. Aquí en el pueblo de Yolosa y en Coroico no hay agua. ¿Por qué? Porque suelen llenar las piscinas, lavan sus autos con mangueras y lo gastan. Y por ejemplo aquí también hay una fuga donde lo han tapado solo con esto, pero esto no va a ayudar en nada, se va a seguir saliendo el agua, se va a desperdiciar. No solo el problema de la contaminación, lo que botan basura, también está latada de árboles. Por ejemplo, en esta zona crecen muchos árboles, pero ¿qué pasa? Vienen y plantan otras plantas que están matando a la tierra. ¿Cómo la están matando? Porque plantan, la sacan, vuelven a plantar muchas veces sin dejar descansar la tierra y por eso la están matando. Otro más es que aquí también tenemos botellas o latas de cerveza por este lugar. Nosotros en la Escuela San Pedro lo que sabemos hacer, hemos hecho ecobotellas para reducir la contaminación. Con las ecobotellas hemos recogido la basura, las botellas plásticas y de eso estamos haciendo. Así ya no tenemos que comprar ladrillos para hacer muros, pero es mucho mejor reciclar, desutilizar, hay que ir comprando. Otro también es la bolsa ecológica que hemos hecho. Hemos hecho la de yute para ir a comprar. Así ya hemos separado. Hemos hecho también llegaderas, de botellas de plástico. Yo creo que es bueno cuidar a la madre fiesta porque yo quiero tener un futuro, quiero tener dónde vivir, un lugar para descansar. A todos los que están viendo este canal o programa, les pido por favor que me ayuden a cuidar el medio ambiente, reutilizando, reciclando y reduciendo. ¡Chau pica!